Seguimos con esta actuación del local, una parte del museo que la familia decidió que se debía hacer un local para poder sostener el museo. Y entonces todos estos ladrillos los estamos acomodando aquí en la grada que nos lleva a nuestro museo popular de Siloé. Se va acomodando aquí, esta era la pared que estaba ahí en la entrada, donde estaban dibujadas las cuatro estaciones, Poblisa de Mayo, Lleras, Tierra Blanca y Cañar de Rejo, que ustedes pueden observar. Las cuatro estaciones que han sido removidas, porque la familia, los dos de la casa, decidieron poner un local para sostener, para pagar los servicios. Los servicios como a producto del cantarellado y energía y el teléfono del museo popular. Entonces se define que se deja este pedacito de la casa para que entran unos recursos para poder pagar los recursos. Porque la situación económica está.